Tarde de sol, entre falso azafrán, los saltamontes. Tarde de sol, entre falso azafrán, los saltamontes. Una tarde soleada, el haillín pasea mientras se observa en el suelo las flores color malva que anuncian la llegada del otoño. Siente el olor a campo, la tibieza del sol, el colorido del lugar y de la tarde, y el dinamismo de los saltamontes que, a su paso, saltan de aquí para allá. Arriba, el sol que declina. Abajo, el campo con flores y los saltos de los bichos. Quietud y movimiento en una apacible tarde de otoño. Nubes de abril, debajo del olivo, lengua de vaca. Nubes de abril, debajo del olivo, lengua de vaca. Lejos aparecen algunas nubes que quizás traigan lluvia. Cercano, el olivo, mágico, nutriente de alto valor cuya historia se pierde en la noche del tiempo. Y allí, allí, una hierba fresca primaveral con florcillas azules que se abren en forma de espiral. Contrasta el porte y fuerza del árbol con la pequeña hierba de flores delicadas. Sin embargo, hay una analogía en la aspereza de las hojas de la anchusa con la rugosidad del tronco del olivo. Se alza la niebla. Entre tomillos y cardos, alguna seta. Se alza la niebla. Entre tomillos y cardos, alguna seta. Con el vaivén de la niebla, se perciben imágenes en siluetas, difuminadas. Se descubre entre hierbas una seta asociada al cardo corredor. Mientras, el intenso aroma del tomillo nos acompaña durante el paseo. En el conjunto de estos tres haikus, Rafael describe escenas campestres que sugieren la estación. Donde oído, olfato, tacto y sabor flotan en el paisaje. Bien escritos y con buen ritmo, contienen contrastes y analogías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!